Meditación para la noche de hoy, 6 de julio. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Job 13.23 ¿Has medido y considerado alguna vez cuán grande es en realidad el pecado del pueblo de Dios? Piensa lo grave que son tus transgresiones y descubrirás que un pecado aquí y otro pecado allá no sólo se elevan como una montaña, sino que tus iniquidades se amontonan la una sobre la otra como en el mito de los gigantes se ponía el peleón sobre la osa. Montaña sobre montaña. ¿Qué cúmulo de pecados hay en la vida de uno sólo de los más santificados hijos de Dios? Intenta multiplicar éste, el pecado de uno sólo, por la multitud de redimidos que ninguno podía contar y tendrás una idea de la mole de pecado que hay en aquellos seres por quienes Jesús derramó su sangre. Sin embargo, llegamos a un concepto más adecuado de la magnitud del pecado por la grandeza del remedio provisto. Ese remedio es la sangre de Jesucristo, el único y bien amado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Los ángeles echan sus coronas delante de Él. Todas las sinfonías corales rodean su glorioso trono. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No obstante, Él toma forma de siervo y es azotado y traspasado, quebrantado y lacerado y finalmente muerto, pues nada sino la sangre del Hijo encarnado de Dios podía expiar nuestros pecados. Ninguna mente humana es capaz de estimar adecuadamente el infinito valor del sacrificio divino, porque aunque el pecado del pueblo de Dios sea grande, la expiación que lo quita es mucho mayor, por tanto, aun cuando el pecado arrolle como un espantoso desmordamiento y el recuerdo del pasado sea amargo, el creyente puede, no obstante, estar delante del resplandeciente trono de Dios y decir, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Mientras el recuerdo de su pecado llena de vergüenza y tristeza al creyente, ese recuerdo se transforma al mismo tiempo en una hoja de metal que refleja el brillo de la misericordia. El pecado es la noche oscura en la cual la brillante estrella del amor divino alumbra con claro resplandor.